Buenas tardes, sean todos ustedes a nuestra conferencia de cierre. En esta conferencia la estará moderando José Rosario Marroquín, académico del Centro de Derechos Humanos del ITESO, y nos estará acompañando vía remota la periodista Carmen Aristegui. Bienvenidos a todos los presentes y a quienes nos acompañan en redes sociales. Bienvenido. Buenos días, muchísimas gracias por su presencia aquí, tanto a quienes están en este auditorio como a las personas que nos están siguiendo de manera remota. Bueno, por el interés que tenemos de escuchar a Carmen, ya me brinco todo este asunto para presentarles y decirles que me da muchísimo gusto iniciar esta mañana esta conversación con Carmen Aristegui, creo que una de las periodistas más conocidas hoy en nuestro país y que también las personas que nos hemos dedicado a la defensa de los derechos humanos y también desde las universidades cuando tenemos investigaciones relevantes para la sociedad, pues ha sido digamos una referencia en cuanto a dar voz a todas estas expresiones. A lo largo de muchísimos años ha sido pues un referente para quienes estamos en todos estos procesos y por lo tanto me da hoy muchísimo gusto, es para mí un placer poderte presentar. Creo que ya como decíamos inicialmente no hace falta mucha presentación, pero sí quisiera por lo menos decir que con cada cambio de ciudad uno tiene que batallar luego en las estaciones de radio para saber dónde está, pero finalmente la encontramos y nos da muchísimo gusto. Pero además hoy hay un portal electrónico que es Aristegui Noticias, donde podemos ya tener una certeza bastante fuerte de que la vamos a encontrar con contenidos bastante útiles para el avance de la democracia en nuestro país y en CNN también, por ahí la vemos frecuentemente. Quiero empezar un poco esto porque voy a hacer referencia a algo que ella dijo, ha recibido varios premios de periodismo, cuatro veces premios nacionales de periodismo, la preciada Sor Juana y en 2018 el premio Sengar de la Universidad de Arizona por la libertad de expresión, libertad de prensa. Y ahí Carmen dijiste una cosa, mi país se ha convertido en uno de los más peligrosos para ejercer el periodismo, entonces quiero empezar con eso, eso fue en 2018, hoy estamos a tres años de esa afirmación tuya y cómo percibes tú el periodismo y no solamente el periodismo sino la libertad de expresión y las posibilidades de ejercerla también desde diversas instancias de la sociedad civil, muchísimos centros de derechos humanos se han dedicado durante muchos años a tocar temas incómodos para la vida pública y también han batallado precisamente para poderse expresar y para poder escuchar, para que su voz sea escuchada. Tú cómo ves ese panorama, ha habido algunos cambios, qué avances hemos tenido a lo largo de estos tres años y bueno a lo largo de tu carrera también, qué avances, qué retrocesos ves, haciendo digamos una especie de comparación entre los diversos periodos que hemos tenido en la vida pública. Bueno, pues primero gracias José Rosario por la presentación, por la invitación. Déjame detener un segundo para saludar al ITESO, que amablemente me ha invitado a este encuentro. Un saludo al doctor Luis Arriaga, nuestro muy querido doctor y rector del ITESO. Y bueno, pues desde acá saludar desde la Ciudad de México, que es en donde me encuentro, saludar a este sistema universitario jesuita que se ha reunido para este importante foro que realizan de vez en vez. Si no me equivoco, es cada dos años que se reúnen para hacer este foro de derechos humanos. Y bueno, pues desde acá saludo al sistema de universidades jesuitas allá en Puebla, en Tijuana. Saludos a Torreón, saludos a Guadalajara, a León, el Valle de Chalco y por supuesto la Ciudad de México. Así que bueno, pues a todas y a todos les mando un fuerte abrazo y gracias al doctor Arriaga por la invitación. Y sí, creo que esta frase todavía lamentablemente tiene vigencia. Esto que recuerdas, José Rosario, de lo que pude decir en ese encuentro en Arizona. Sé que es una frase que se dice muy frecuentemente porque tristemente es verdad. México se ha convertido en uno de los países más peligrosos para ejercer el periodismo. Y esto va asociado, por supuesto, a los datos que existen, a la realidad que existe de periodistas asesinados. Fundamentalmente cuando hablamos de periodistas asesinados y de la impunidad rampante que acompaña estos asesinatos de hace ya pues demasiados años y demasiadas historias que se van acumulando, nos habla precisamente de un país que coloca a los periodistas en una zona de riesgo cuando investigan, cuando publican, cuando hablan, cuando intentan decir algo, cuando se encuentran envueltos en situaciones que les cuestan la vida. Todos recordamos casos que se convirtieron en los casos icónicos, por supuesto el caso de nuestro querido Javier Valdés Cárdenas, el fundador de Río 12 en Culiacán. Cómo olvidar, José Rosario, cómo olvidar esa imagen de un queridísimo periodista, escritor de libros fundamentales que han narrado la historia del narcotráfico, las víctimas del narcotráfico, los huérfanos del narcotráfico, los morros del narcotráfico, como lo decía. Cómo olvidar esa escena donde veíamos a Javier, este periodista afable, listo, informado, importantísimo su trabajo, ahí tendido en una calle de Culiacán, acribillado por gente que lo quiso silenciar y lo silenció. Hablemos de un caso como el de Javier, porque es un caso que nos remita a los demás casos. No todos los casos de los periodistas toman esta dimensión, tanto nacional como internacional, como fue el caso de Javier. No todos los casos logran el impacto que tuvo el asesinato de Javier Valdés en un lugar, en el corazón del narcotráfico en México, en la capital del cártel de Sinaloa. Y pues esta imagen de Javier con su sombrero puesto, tendido en la calle, acribillado, es el gran retrato de la vulnerabilidad, de la fragilidad que puede tener un comunicador en un contexto como el mexicano. Por supuesto, hablar de Javier significa hablar de lo que representa ir a los límites de quien quiere informar, ir a los espacios de los territorios prohibidos, decir lo que piensa un narcotraficante y decir lo que responde otro narcotraficante y publicar cuál es el entramado interno de un cártel y decirse, esto lo tiene que conocer ser el lector de Río 12. Esto lo tiene que conocer quien sigue nuestro trabajo. Y se adentró en un territorio sumamente delicado, peligrosísimo y pues la vida le costó. Y ahí es en donde entra en acción este colapso que tenemos en México de la justicia, porque a pesar de que se convirtió y es sin duda un caso icónico, pues toda la investigación, todos los procesos que se llevaron a cabo al respecto del tema, bueno, pues resultaron en lo que hoy tenemos, que es una serie de acusaciones directamente involucradas con parte de lo que fue aquel cártel de lo que es este cártel de Sinaloa, los famosos licenciados y los famosos hijos del Chapo y los que estaban involucrados. Y ese territorio donde al final apunta la responsabilidad a quienes ya están en Estados Unidos detenidos, los hijos del Chapo, pues se quedaron intocados, por decirlo de alguna manera. Estamos hablando de informar en un país en donde los poderes se han trastocado, en donde el poder real en ciertos lugares de la República, desde luego, no son las autoridades electas, en donde el poder verdadero no es el que fue electo en unas urnas, sino quien ejerce un poder criminal. Y ese poder criminal, pues se traslada a otros poderes y tenemos hoy, 2021, lo que teníamos hace ya demasiados años vigente. Entonces, cuando me preguntas qué avances, qué retrocesos, pues tenemos que preguntarnos qué tanto se ha avanzado en México en relación a esos poderes llamados fácticos que impactan de todas las maneras posibles la vida de una sociedad y de los periodistas que son parte de esa sociedad. Bueno, el caso de Javier, pues es un caso, como digo, emblemático, porque nos ilustra lo que puede ocurrir con alguien que, por más que era un periodista conocido, querido, con muchas conexiones internacionales, porque cada que venía un corresponsal a México de cualquier medio de comunicación, quería saber qué pasaba con el Chapo Guzmán y qué era eso del cártel de Sinaloa, y había que tocar la puerta de Javier. Y Javier era generoso y ayudaba a otros periodistas y colaboraba para que se informara del asunto. Por eso, cuando murió Javier, tuvo una repercusión tan fuerte a nivel internacional, porque muchos medios sabían quién era Javier, porque muchos medios se vieron beneficiados de lo que Javier hacía en términos de la información y del conocimiento de México. Así que informar en México puede costar la vida, como fue el caso de Javier, y vuelvo a decir, el caso de Javier se convirtió en una noticia muy poderosa. Pero hay casos de periodistas que no tienen esta notoriedad y que han perdido la vida, o que son censurados, hostigados, perseguidos, secuestrados, extorsionados, en fin. Hay en el país tramos demasiado grandes en donde la autoridad verdadera es la estructura criminal, en la cual pueden participar incluso autoridades formales, como lo sabemos. Entonces, tenemos hoy un mapa de cosas no resuelto. No tenemos resuelto en México lo que significa una dinámica dominada por la acción criminal. Tenemos cárteles que siguen ahí, tenemos cárteles muy poderosos, tenemos situaciones que no puede controlar el gobierno de la República, que ha decidido, en algo que es muy controvertido, pues mantener, no solamente mantener, sino reforzar la presencia militar como la fuerza principal para combatir al crimen organizado con todo lo que esto significa, en materia de derechos humanos, en materia de trastocamiento del orden constitucional, y todo lo que va de la mano de decir, no solo ya le habíamos encargado a los militares y a los marinos el trabajo que técnicamente tenían que hacer los policías, sino se ha refrendado el asunto a través de reformas constitucionales y ahora estamos muy cerca de que se envíe una nueva iniciativa presidencial, como sabemos, una de las tres que ha anunciado el presidente de la República, la que tiene que ver con la reforma eléctrica, que ya está en camino, la que tiene que ver con el poder electoral, que veremos qué pasa con ello, y la que tiene que ver con que la Guardia Nacional se incorpore ya formalmente, lo está de facto, pero que se incorpore formalmente o que se absorba formalmente por parte del ejército mexicano. ¿Qué significa esto para un país como México, que lejos de lograr revertir fenómenos de esta naturaleza en donde se le dota al poder militar de atribuciones, espacios, recursos, y se va ensanchando esto en sentido contrario de lo que dicen las prácticas internacionales, de lo que dicen los expertos en derechos humanos? Y en ese contexto, pues, está la tarea periodística, que es a lo que me invitaron aquí a hablar. Está el trabajo de periodistas que, bueno, pues, se ven envueltos también en circunstancias difíciles de resolver. Hablamos del caso de Javier, que llegó a tener esta resolución judicial porque hubo ojos, hubo seguimiento, hubo atención internacional y hubo, pues, una Fiscalía General de la República que atrajo el caso y lo ha conducido de la forma en que sabemos. Está el caso también muy conocido, otro caso icónico, que es el caso de Miroslava Bridge. Y el caso de Miroslava, que por supuesto hay que recordar siempre, es este caso de la periodista valiente, de la periodista que decidió contar lo que ella sabía estaba ocurriendo en donde ella nació, en Chinipas, Chihuahua, en este lugar donde, bueno, en este lugar y en otros, en otros municipios en donde los criminales simple y llanamente ponían a los candidatos y de no ser sus candidatos, pues, simplemente los eliminaban como ha pasado en tantos municipios del país. ¿Cuántos asesinatos de presidentes municipales o de aspirantes a presidentes municipales o de candidatos a presidencias municipales tenemos? Apenas en el último proceso electoral fueron asesinados un montón de personas en relaciones con la política en un contexto como el que vivimos. En este sexenio, en la última elección, se repartió el pastel electoral y hablamos de cuántas gubernaturas ganó Morena y de si perdió la capital, pero de pronto dejamos a un lado lo que es un asunto gravísimo, que es asesinaron a una cantidad importante de políticos y de personas que querían competir o refrendar su presidencia municipal en un contexto absolutamente deplorable. En ese camino están los trabajos de los periodistas, los que pueden informar y los que no pueden informar. Yo les digo, a quienes siguen esta transmisión, ¿Cómo pedirle a un periodista de un municipio, a un periodista local de un municipio que informe de lo que está pasando en su municipio cuando está viendo que al que levanta la mano y dice yo quiero competir para buscar la presidencia municipal y el crimen organizado dice tú no? Y si insiste en competir y el crimen organizado dice que no, le dan un plomazo. Eso le pasa al político que supone que tiene posibilidades de corregir la situación participando en la vida política, pues ¿cómo se le puede pedir a un periodista que informe de eso sin poner en riesgo su propia vida, su propia existencia? Hay evidentemente hoy por hoy un fenómeno de autocensura entendible por demás, entendible en contextos donde la vida humana es la que está en riesgo. Así que bueno, para responder José Rosario sobre lo que hemos avanzado y sobre lo que no, pues es difícil aquilatar los avances que hayamos podido tener que los hay, desde luego en ciertos circuitos, el país es muy diverso, el país es un mosaico donde podemos encontrar estampas como las que digo, pero también podemos encontrar espacios en donde el periodismo de investigación ha podido florecer, hay periodistas muy importantes que han desarrollado trabajos destacados a lo largo de los años y todo eso es México, al mismo tiempo el asesinato de un periodista y la publicación de un gran reportaje. Esas cosas coexisten, es nuestro país tan contrastante que nos permite tener en el mismo territorio una cosa y la otra, José Rosario. Pues muchas gracias Carmen, sí creo que nos das un panorama bastante digamos retador, de por dónde vamos, hacia dónde tendríamos que ir creo también y digo lo más trágico de todo esto es que también están implicadas las vidas de personas, de personas a las que conocemos, de personas con las que hemos tratado y desafortunadamente digamos los avances democráticos están construidos también sobre las vidas de estas personas. Entonces, sí hay una cosa ahí terrible en nuestro país y al mismo tiempo quiero retomar algo que decías con respecto a los poderes, que hay una serie de poderes, que los institucionales pesan muchísimo sobre todo también, no de la misma manera y no en todos los lugares pesan exactamente igual, pero algunos poderes institucionales como el de los militares, en algunas ocasiones el de las instancias de procuración y de administración de justicia también son, llegan a ser bastante fuertes en ciertas regiones, al mismo tiempo coexisten con estos otros poderes fácticos de los cuales hablabas. Entonces, creo que hace falta como hacer un nuevo balance ahí, es decir, fortalecer a los poderes institucionales, pero de tal manera que también queden acotados por la sociedad civil, para que no ejerzan, no cometan abusos. Y los poderes no institucionales obviamente deben quedar fuera de la vida pública. ¿Eso cómo logra hacerlo el periodismo? Es decir, ¿qué tanto ha contribuido el periodismo a fortalecer? En el mejor de los casos, informamos, investigamos, contamos historias que nos permitan conocer una realidad o una parte de una realidad, y de esa manera pues contribuimos en los procesos democráticos precisamente en donde la parte principalísima, como lo dices, tendría que ser la propia sociedad, el contrapeso principal, el límite principal al uso y abuso de los poderes tendría que ser la propia sociedad, y los periodistas y los medios de comunicación estamos llamados a contribuir con esa sociedad, con información, con crítica, con análisis, con investigaciones, con elementos, con elementos, con insumos que le permitan a esa sociedad tomar conciencia de su propia realidad. De otra manera, la ecuación no funciona. Si los periodistas hacemos, en el mejor de los casos, de manera más o menos eficaz nuestra tarea, pero no hay una sociedad que reciba acuse, si no hay una sociedad que decida estar informada, si no hay una sociedad que exija estar informada, si no hay una sociedad que haga valer su derecho a saber, pues entonces no embona la ecuación, como digo. tiene que haber una exigencia permanente de la sociedad hacia los poderes establecidos, también hacia los propios medios y los medios pues colocar nuestra directriz hacia la propia audiencia como la principal razón de nuestra existencia. Si hablamos de los poderes, esa es parte de nuestra tarea, si estamos siguiendo lo que hace o no hace un gobernante, pero nuestra tarea es para informar a la sociedad. El eje principal de la tarea periodística tiene que ver con esa suerte de servicio público, de servicio a quienes necesitan información, a quienes exigen información, a quienes deben estar informados. Así que los periodistas y los medios de comunicación pues estamos obligados a hacer esa tarea, pero también la sociedad tiene que hacerse cargo de sí misma y preguntarse qué tanto hace para mantenerse al tanto, para mantenerse en seguimiento de lo que están haciendo en su nombre aquellos a quienes se nombró como sus gobernantes. Tenemos que hacer también un ejercicio autocrítico como sociedad y los medios como parte de esa sociedad hasta dónde estamos haciendo el esfuerzo necesario para exigirle a los gobernantes que actúen en consecuencia de lo que la ley dice que deben hacer. qué tanto tenemos una sociedad que pueda a partir de estar bien informada de tener elementos que le permitan tener un juicio, una postura, un planteamiento de lo que le parece que está bien y de lo que está mal y de que su voz sea escuchada y de que su voz sea un elemento fundamental para que los gobernantes pues la tomen en cuenta porque si no pues acabamos teniendo figuras que se alimentan a sí mismas y no hay un referente de qué dicen los que están allá, qué está diciendo la sociedad, le gusta, no le gusta, está de acuerdo, no está de acuerdo con lo que está pasando, pues esas democracias en donde la sociedad es el factor para que el gobernante haga o deje de hacer algo pues serían las que tenemos que aspirar a tener y por eso este tipo de encuentros que son muy importantes nos permiten pensar qué estamos haciendo y qué no estamos haciendo desde las universidades, desde los medios y desde la propia sociedad. Ahora que el presidente lanzó un reto, una provocación como las que suele hacer cada mañana para tocar fibras y para provocar reacciones, bueno, la que lanzó esta semana sobre la Universidad Nacional, la UNAM, se ha derechizado, la UNAM ya no es lo que era en pocas palabras, etcétera, bueno, pues algunos dirán que es un distractor más, algunos dirán que el presidente está abriendo cada día pues un foco de discusión y de debate y de polémica en algunas ocasiones artificial, pero en algunas otras aunque pudiera tener un propósito de tener entretenido al auditorio, toca fibras que al final de cuentas más nos vale que las tomemos en cuenta en términos de una discusión social, independientemente de la intención o el trasfondo que pueda tener la colocación de este tema o de 20 más, pues al final son asuntos que sí debe la sociedad en todo caso reflexionar qué están haciendo las universidades en materia de derechos humanos, en materia de libertades, en materia de trabajo por la sociedad, pues es una buena idea discutirlo, más allá de si lo planteó el presidente o no, no es tanto el tema, sino que son asuntos que de pronto no hacemos y por eso reunirnos hoy en este foro para cerrar este ejercicio tan importante que han tenido desde el día 20 pues es relevante. Entonces, aquí el papel de los medios pues es esencialmente ese, informar, investigar, dar seguimiento, que es un tema súper importante que de pronto no todos los medios logran hacer porque es muy complicado dar seguimiento a los asuntos. Fíjense, si me dan un momentito quisiera retomar lo que acabo de vivir en el programa. Vengo de hacer el programa de las noticias en la mañana. Estuvimos desde las 7 de la mañana hasta hace ratito que empecé a platicar con ustedes de las 7 a las 11 y en ese cacho de 7 a 11 de la mañana abordamos varios temas y déjenme tomarlos al vuelo porque me permiten ilustrar lo que les quiero decir. Los medios podemos hacer una investigación y sale la investigación y ya está lo que sigue. Somos unos devoradores de cosas. Esta es una una máquina insaciable que come, come, come información y que presenta y presenta información y de pronto no es tan fácil decir, a ver, ya publicamos esto, ya dijimos esto, ahora hay que darle el seguimiento para que el público pueda saber qué pasó, qué demonios pasó con eso que me dijiste el otro día de un caso tan importante como X o Y. Bueno, hace ratito por hablar de un tema tuvimos una conversación con Itali Siani que es una abogada que en su momento formaba parte del PRI y fue y ella y era la coordinadora o directora de la instancia digamos interna del PRI hagan de cuenta algo así como no es así porque no me acuerdo el nombre pero digamos algo como la coordinación de ética partidista del PRI o algo por el estilo el lugar al que llegó el caso Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre este presidente del PRI en la Ciudad de México que según la investigación el grupo de periodistas del que formo parte publicamos en 2014 financiaba una red de prostitución con dinero del PRI con dinero nuestro y pudimos tener una investigación realmente poderosa realmente importante que pues sí fue un escándalo un escándalo que dejó a Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre pues primero fuera del PRI solo con licencia pero el PRI al dar el paso de pedirle a esta abogada que era la encargada de los asuntos internos éticos del PRI de que investigara el caso y que dijera si había que expulsar a Gutiérrez de la Torre sí o no pues hizo su investigación y la experta en la materia le dijo al PRI que sí que lo tenían que expulsar por decirlo menos y denunciar ante las autoridades el PRI nacional al final calculó políticamente qué significaba hacer esto con un operador político en la capital del país como Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre y el PRI se tragó el escándalo y le pidió a esta abogada que no hiciera lo que ella pensaba hacer que era sacarlo del PRI dar la recomendación de que el PRI lo sacara de sus filas eso no ocurrió la abogada decidió renunciar al PRI y tantos años después pues es una mujer una abogada que tiene su propio despacho y que bueno ha dado seguimiento al caso de Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre y esta mañana para regresar del hilo de la conversación que les estaba diciendo y esta mañana la pudimos entrevistar porque acaban de darle un amparo a Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre para evitar su aprehensión fíjense ustedes todo el tiempo que pudo pasar de 2014 que hicimos aquel reportaje de la red de prostitución del PRI en la Ciudad de México de 2014 a 2021 ¿qué cosas ocurrieron? primero se protegió a Gutiérrez de la Torre de todas las medidas posibles incluyendo la investigación judicial que se hizo en la Ciudad de México en el gobierno de Miguel Ángel Mancera cambia el gobierno entra Ernestina Godoy y retoma el caso Gutiérrez de la Torre que ya quería el juez que se cerrara y ella dice no, no lo vamos a cerrar y entonces reactiva la investigación y logra gracias a las víctimas desde aquí un abrazo a ellas valientes que han mantenido su persistencia todos estos años logró la fiscal una orden de aprehensión en contra de Gutiérrez de la Torre pues en eso estamos cuando de pronto un juez con una sentencia bastante cuestionable que parece indicar que se sigue protegiendo a Gutiérrez de la Torre incluso desde esta parte del Poder Judicial logra bueno le otorga un amparo y entonces ese amparo pues permite que estemos ahora esperando a que la fiscalía o las víctimas recurran a ese amparo y vamos a ver que sigue en el caso Gutiérrez de la Torre bueno nosotros hoy 2021 22 de octubre 2021 seguimos hablando del caso Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre cuando la historia empezó para nosotros en 2014 entonces cuando me detengo en lo que los periodistas tenemos que hacer si es informar si es investigar pero también es bueno pues de hablar hay que mantener el seguimiento por lo menos de los casos que sea posible para que la sociedad no tenga estos chispazos de información esporádicos o frecuentes pero que de pronto es difícil mantener una línea de información de explicación de seguimiento que digas bueno en qué demonios quedó esta historia en fin José Rosario cuántas cosas se pueden decir de la tarea que hacemos los periodistas sí y por supuesto que eso ha quedado claro a lo largo de tu labor el seguimiento que has dado a muchísima de esta información y que nos ha permitido también pues el poder tener como bastantes elementos para el análisis de los casos y aquí a lo largo de estos días también has tocado los temas que hemos estado viendo que tienen que ver con el poder judicial que tienen que ver con todo el sistema de administración de justicia y precisamente todos estos rezagos forman parte de nuestra vida pública pero es muy cierto lo que decías a propósito de la sociedad y yo quiero preguntarte desde tu labor como periodista tú cómo ves hoy a la sociedad a veces estos cambios de gobierno generan ciertas modificaciones en la sociedad a veces más movilización pero a veces también desmovilización en cuanto a que la agenda de la misma sociedad parece haber sido tomada por el gobierno que llega al poder tú cómo ves hoy a la sociedad en México bueno pues con altos contrastes te diría sé que esa es una respuesta suficientemente genérica para no contestarte nada pero déjame explicar muy contrastado todo yo diría que a ver partamos de la si queremos correlacionar los eventos político-electorales con la sociedad mexicana y con las señales que manda la sociedad la sociedad mexicana porque tampoco tiene tantas maneras la sociedad mexicana de mandar señales de no ser en los en los eventos político-electorales o cuando la sociedad decide expresarse en alguna manifestación o tomar o abrazar una causa específica pero en general bueno la sociedad es tantas cosas que es difícil saber exactamente por dónde anda caminando pero digamos si tomemos como referencia cómo vota la sociedad o qué mensaje manda cuando vota la sociedad yo creo que tuvimos un evento electoral importantísimo con la llegada de López Obrador no hay duda la forma en que se realizó esa elección fue contundente fue una elección donde se decidió finalmente pues no, no se decidió se aceptó por parte de quienes evitaron hicieron todo lo posible porque este líder social y político llegara a la presidencia en dos ocasiones anteriores bueno a la tercera que llegó bueno ya no había manera de pararlo porque ya había un fenómeno social y político que desde luego hizo que Enrique Peña Nieto dijera pásele usted ni siquiera intentó atravesarse y creo que eso es en buena medida no sé por qué lo que le agradece el presidente López Obrador a Peña Nieto o esa es la impresión que me da en este trato un poco de terciopelo del presidente López Obrador hacia la figura de Peña Nieto pero bueno más allá de eso yo creo que la señal enviada por la mayoría de la sociedad mexicana respecto a un necesario cambio pues es clarísima y eso es muy valioso lo tuvimos en el año 2000 cuando llegó Vicente Fox independientemente de la dilapidación de eso que tenía que haber sido un momento fundacional para México la dilapidación de ese mandato que se le dio a Vicente Fox en el año 2000 más allá de todas esas cosas que ocurrieron en el sexenio de Vicente Fox y de la frivolidad que al final de cuentas caracterizó a un presidente que estaba llamado a hacer otra cosa a ser una figura clave para pues eso refundar al Estado mexicano lo que ocurrió fue lo que ocurrió y ya pues no nos detenemos mucho en ese asunto porque no nos daría tiempo en este foro de analizar a Fox y luego a Felipe Calderón y en fin todo lo que ha sucedido en México pero hablemos de hablemos de que después de todo ese periodo y del sexenio de Enrique Peña Nieto y de los abusos usos y abusos del poder político y del enriquecimiento y la casa blanca de Peña Nieto como otro emblema de la investigación periodística y de lo que refleja pues que un presidente podría tener esa casa en las lomas de Chapulte por hablar de lo que le pudimos demostrar ¿no? de lo que pudimos demostrar con toda contundencia en aquella investigación especial que hablando de periodistas nos costó la cabeza tuvimos una situación tan complicada en el sexenio de Peña Nieto que esa investigación periodística de la casa blanca tan rotunda tan clara tan definitiva en términos de mostrar con papeles con documentos que esa casa estaba en posesión de Peña Nieto que esa casa estaba en términos legales en propiedad del contratista de Peña Nieto eso que en cualquier país del mundo democrático hubiera significado la renuncia del presidente o una creación por lo menos de una investigación verdadera bueno ocurrió lo que ocurrió ocurrió una investigación a manos del súbdito del presidente Virgilio Andrade que pues no resultó más que un chistorete bueno hablando de la sociedad mexicana pues yo creo que la sociedad mexicana cuando votó cuando votamos de la manera en que votamos en esta elección que llevó a López Obrador a la presidencia de la república pues lo que quisimos decir es que teníamos que cambiar definitivamente las cosas y esa es una expresión de enorme valor yo respeto enormemente lo que significa que la sociedad mexicana haya acudido masivamente a las urnas y le haya dado a un líder político y social este mandato con esa fuerza ahora tenemos el obligado propósito la obligación como sociedad de ir evaluando lo que sí y lo que no hace esa persona a quien se le dotó de este mandato magnífico y tan poderoso qué es lo que se está haciendo con ese mandato y dónde está la sociedad en relación a lo que se está haciendo con ese mandato un mandato pues como cualquier otro gobierno que tiene luces y sombras eso es normal porque nadie puede ser totalmente luminoso o totalmente sombrío y aquí tenemos una combinación de cosas en donde me parece que tendríamos que ir desglosando y desagregando cada una de las aportaciones del presidente a favor de la democracia a favor de los más desprotegidos una clara convicción de que México no puede ser tan inequitativo tan desigual no podemos tener tantos tantas franjas de desigualdad como las que tiene México creo que esa es la parte más luminosa de lo que sería el gobierno actual pero tiene otras partes que son una sombra total por ejemplo en el tema de una apuesta una apuesta muy muy evidente de polarizar por un lado me parece muy bien que haga uso de todo lo que tenga para que lo que haya sea primero a favor de los pobres eso creo que no lo podemos discutir ni de broma hay que discutir eso sí qué tan eficaces son los programas qué tan eficaz es el uso de tal o cual dinero público etcétera eso también se tiene que hacer pero digamos la intención esencial me parece la correcta creo que nadie se podría pelear con eso pero también está esta otra parte en donde dentro del diseño de gobierno y del diseño del presidente de la república que ha dicho con toda claridad que pretende pasar la historia como un baluarte nacional que pretende pasar la historia como 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 alguien que marque la vida del país de manera tan definitiva como fue la reforma como fue la independencia como fue la revolución de ese calibre lo ha planteado el presidente de ese tamaño de esa altura ese listón que él mismo ha puesto a lo que él llama la cuarta transformación lo logrará o no lo logrará bueno pues estamos estamos en pleno curso de las cosas y ya veremos si logró darle o no la vuelta a un estado como el mexicano si logró López Obrador realmente construir una nueva situación que permita hablar de una transformación de raíz y profunda como aquel pretende ojalá que se logre porque sería lo que querríamos todos para efectos de una mejor sociedad de un estado de derecho que impere en todos los circuitos de que haya menos desigualdad de que haya realmente una transformación de la sociedad mexicana lo logrará en términos gubernamentales estamos por verlo pero más allá de cómo le vaya a López Obrador como individuo como persona que quiere pasar a la historia de esta manera nos tenemos que preguntar que más allá de él que pasa con nosotros la sociedad logrará el propósito principal que tuvo cuando dice vamos a darle un giro a través de las elecciones a este país y vamos a ver y poner en manos de este proyecto las decisiones que en nuestro nombre se tomarán bueno pues esa es la pregunta que sería principal antes que saber qué va a pasar con López Obrador es saber qué va a pasar con la sociedad mexicana y si logramos o no con una decisión de esta naturaleza cambiar los circuitos que han sido tan nefastos en México de corrupción de inequidad de impunidad todos los males que traemos cargando pues son los que queremos resolver y de alguna manera hacemos valer nuestro voto para tratar de hacer que los que toman el mandato lo hagan en nuestro nombre pero no se les puede dejar en solitario a ningún gobierno tiene que estar ahí la sociedad tenemos que estar ahí presentes los medios las organizaciones los profesionistas las universidades tenemos que estar aquí a ver la película es nuestra no de los gobernantes los gobernantes son parte de la película pero la película es nuestra y de pronto parece que es al revés José Rosario y por eso es tan importante que los medios pues tratemos de a veces con más éxito que otros de tocar el pulso de lo que está pasando con la sociedad con las organizaciones lo que hacen los universitarios lo que se está discutiendo foros como este esta parte que tiene que ser vital la sociedad tiene que inyectarse energía porque la sociedad es ahora sí que la causa principal los gobernantes son los instrumentos de la sociedad para llevar a cabo acciones para administrar nuestros recursos para tomar tal o cual decisión en nuestro nombre pero creo que de pronto en un país tan pero tan presidencialista como el mexicano traemos hasta el tuétano esta idea de que el gobernante es el que nos va a decir de cabo a rabo lo que hay que hacer y estamos como espectadores cuando el nombre del juego pues es actuar me parece perfecto muchas gracias Carmen y creo que hay un reto bastante fuerte en lo que dijiste de que la película es nuestra y bueno sin duda hay muchísimas cosas por preguntarte pero también haciendo honor a lo que planteamos al principio yo en este momento le pediría a las personas que están aquí que plantearan tres preguntas y bueno ya tú eliges ahí por dónde por dónde responder como para ir cerrando esta conversación entonces si de aquí de las personas que están ya 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 por aquí alguien planteamos las tres preguntas de corrido y ya Carmen selecciona un poco la respuesta por favor entonces será aquí allá y luego bueno ya por ahí y luego hola buenos días mi nombre es Janet yo vengo del Tecnológico de Valle de Chalco primero que nada me da mucha emoción escucharla de verdad es una yo creo que es una figura para mí de las que más bueno más simbólicas para mí porque realmente no hay tanta gente como usted tan sincera que respete mucho la parte de no mentirle a la gente y eso es algo admirable bueno estoy entendiendo que usted es realmente una experta en el tema de la información comunicación y esta parte de la libertad de expresión porque es su ambiente entonces bueno como usted sabe esta es una universidad jesuita en la que colaboran varias universidades de varios estados y bueno en cada una yo me imagino que debe haber proyectos de diferente tipo e índole de esto y mi pregunta sería cómo usted nos recomendaría hacer escuchar nosotros como jóvenes hacer llegar a las autoridades esta parte de lo que sentimos los derechos cómo contribuir a la libertad de expresión y también informar en cada uno de los estados adelante por favor perdón perfecto aquí adelante por favor el micrófono en la mesa de la primera fila muy buenos días mi nombre es Luis también igual que mi compañera del tecnológico universitario del valle de chalco primero que nada quiero agradecerle todo lo que nos ha compartido y pues también externarle que igual soy un gran admirador de su trabajo y sinceramente creo que se nota un poquito en mi voz soy muy emocionado por todo lo que nos ha compartido y bueno yo tengo técnicamente dos preguntas al principio usted nos comentaba con respecto a la autocensura que uno como periodista se imponía debido al riesgo que este corre al tratar de exponer un trabajo una investigación reportaje que este haya hecho entonces ¿cómo es posible que esta autocensura termine sin poner en riesgo la integridad del periodista? creo que esto es bastante importante porque muchas veces esta información es muy importante muy importante ya que pues la verdad un tema que tratamos aquí de hecho la verdad nos hará libres y conocer esa verdad pues nos ayuda a avanzar como sociedad por otro lado también nos comentaba el hecho de que como sociedad nosotros tenemos que darle seguimiento a los casos a casos bastante importantes que podrían afectarnos ¿cómo es que nosotros podemos darle seguimiento a los casos cuando incluso no sabemos si la información que algunos medios dan está alterada no solamente por el periodista sino que en caso de imprenta ya dijeron ¿saben qué? esto quítenlo o censuren esta cosa este parrafito no quiero aquí ¿cómo nosotros podemos darle seguimiento a una nota de la forma correcta? muchas gracias gracias Luis bien amable otra pregunta hasta allá si si me escuchan buenos días mi nombre es Marcela Romero soy de aquí del ITESO y mi pregunta va relacionada con este poder que tienen los medios y el periodismo de generar exigencia pública y que a final de cuentas tiene un peso grandísimo en que se haga como una presión política que orille a que se resuelven los casos y que se haga justicia pero siento que sigue estando muy limitado el conocimiento o los casos que se cubren mediáticamente entonces ¿qué es lo que hace falta para que se diversifique este conocimiento que se atienda también por ejemplo las comunidades indígenas que en mi percepción pues no hay mucha gente que esté interesada en este tema o que haga que que los casos sean tan virales como otros creo que sigue estando un poco condicionado como a la clase la raza la ciudad casi casi creo que que lo que se vuelve más viral es lo que pasa en el centro de México entonces ¿qué nos hace falta? y ¿qué podemos hacer también nosotros como consumidores mediáticos para diversificar lo que se ve en los medios? Muchas gracias por las preguntas Marcela adelante Carmen bueno gracias a los tres gracias a Marcela gracias a Luis y gracias a Janet por las tres preguntas ahorita que dices esto te escuchaba Marcela y me acordé de otra cosa que me sucedió ayer en el programa permíteme referirme a ella para tratar de dar respuesta a lo que me están preguntando ¿qué hacer cuando los medios pues solo atienden tales o cuales historias muy escandalosas o muy del centro de la capital o cosas por el estilo pues te diría que te diría que cuando uno da un paso en un sentido diferente de solamente estar hablando de Lozoya de López Obrador de los personajes de Gertz Manero etcétera y te detienes y te y te y te abres la puerta para contar una historia de otro lugar hablaste de los indígenas acabamos de tener una conversación ayer o antier ya no ayer si no me equivoco con Abel Barrera que seguramente ustedes lo conocen perfectamente que es el director del centro Tachinolan en Guerrero y cuando oímos a Abel en el programa en el programa en vivo hablar del caso de Angélica probablemente ya lo hayan ustedes registrado porque es un caso que justo porque salió en los medios fíjate lo que tú dices justo porque salió en los medios lo que ocurrió con Angélica es que Rutilio su suegro ahora está detenido esta historia que nos conduce a las niñas cautivas a las niñas que son vendidas por sus padres para que sean son vendidas le llaman dote pero en realidad las están vendiendo vendiendo niñas en este caso la niña de 11 años que fue vendida a Rutilio por 120 mil pesos y para que se casara con el hijo de Rutilio la niña fue entregada en Guerrero fue entregada en esta comunidad el muchachito al que le entregan esta esposa tres años después de que la esposa niña viviendo con los suegros y con el esposo niño pues el niño se va fuera a trabajar seguramente o a algún lugar y entonces la niña se queda con los suegros y entonces el suegro que pagó por ella siente el derecho a usar su cuerpo y la viola y la usa y la niña se revela y la niña huye del lugar y se refugia con su abuela a la que hay que mandarle un gran abrazo a la abuela y a la niña angélica porque deciden poner un freno y el asunto es que la comunidad que es igual de machista que el señor Rutilio mete a la cárcel a la cárcel municipal a la niña angélica 11 días la historia se conoció gracias al trabajo de defensores de derechos humanos como Tlachinola la historia se pudo conocer porque ellos supieron de la historia fueron a buscar a la abuela a tratar de ayudar y ayudaron muchísimo y al darse a conocer informarse de la historia y que el resto de la sociedad que pudo haber conocido ese trabajo y ese reportaje y ese seguimiento pues fue un escándalo monumental y no quedó otra que detener a Rutilio y meterlo a la cárcel para procesarlo por varios delitos entre otros violación equiparada si la historia de angélica no hubiera sido identificada por defensores de derechos humanos que a su vez expusieron el asunto en medios de comunicación que a su vez le informaron a los demás habitantes de este país o a quienes hayan sido la historia la niña angélica estaría pues castigada por haberse revelado a su suegro y seguramente hubiera sido remitida de nuevo a la casa de sus suegros a seguir sometida al maltrato y a la violación esta sola historia nos habla de lo que puede ocurrir con la información con el conocimiento y con la presión que se puede generar para que una historia como esta pueda contarse de otra manera tomo este caso porque me parece que es un caso que sacude es un caso entrañable en la parte que tiene que ver con angélica que dijo ¿por qué me está pasando esto? ¿por qué yo tengo que estar aquí con un señor con un suegro que se meta a mi cama que quiere que yo tenga sexo con él porque soy de su propiedad porque pagó por mí es brutal es brutal y esto que estoy diciendo no pasó en 1970 pasó hace unos días está pasando ahora hoy mismo cuando estamos nosotros hablando aquí de derechos humanos de política de elecciones de todo lo que queramos en este momento una historia como esta donde una niña de 11 años se reveló y por fortuna se reveló pero cuántas otras niñas no se han podido revelar cuántas otras niñas han pasado y siguen pasando por circunstancias absolutamente aberrantes ese es un cacho de México que no podemos dejar como ah son los indígenas de Guerrero es nuestra realidad y tiene que ocurrir algo muy profundo algo muy importante en México para que cosas como estas no puedan ocurrir más y el papel y el valor de la información del conocimiento de saber que ocurre y de obligar con la presión social a que ese señor que en los usos y costumbres le parecía normal tomar a su a su nuera como no estaba el hijo la tomo yo yo pagué por ella y a él le parecía normal porque son los los circuitos de convivencia social que no pueden mantenerse más y esto no significa porque no significa ni debe significar que entonces digamos los usos y costumbres hay que eliminarlos porque no se trata de eso se trata de eliminar prácticas absolutamente aberrantes que van en contra de los derechos de las mujeres de la integridad de las personas eso no significa que no debamos respetar las formas de organización de los pueblos originarios que desde luego son fantásticas hay cosas verdaderamente importantísimas de los pueblos originarios que muchos otros pueblos ya quisieran tener pero en esa combinación de realidades pues situaciones como esta desde luego no pueden mantenerse en una realidad como la mexicana entonces bueno ya que mencionaste Marcela el tema de los indígenas me permito tomar este caso y de alguna manera cuando cuando Janet dice bueno ¿qué hacemos? ¿cómo hacemos para que podamos incidir? pues hagámoslo así hagámoslo como sociedad informándonos de que ocurre algo así decir oye esto no puede ocurrir y entonces generar una presión a esa autoridad que tuvo que actuar en contra de quien agredió de esta manera a la niña angélica ¿cómo hacer las cosas? bueno no hay una receta universal hay que ir armando nuestros nuestros propios caminos pero si hay cosas muy básicas muy sencillas pero muy poderosas que tienen que ver con nuestro día a día que tienen que ver con lo que cada de uno con lo que cada uno de nosotros puede hacer frente a las cosas que hacemos todos los días las democracias se construyen de muchas maneras no solo ir a votar un domingo y decir yo quiero que este señor sea o esta señora sea mi presidenta municipal o mi gobernador o mi presidente esa es una parte una parte importantísima si quieren de la democracia pero lejísimos estamos de que eso está suficiente para que realmente tengamos como sociedad un músculo vigoroso una conciencia fuerte de lo que significa la actuación de los ciudadanos de lo que significa la actuación de los medios de lo que significa la actuación de todos los entes que formamos esta sociedad para que tengamos realmente una democracia un contexto real de protección y de existencia de derechos humanos de estado de derecho de participación ciudadana todo lo que es nuestra carta Santa Claus pues no la vamos a lograr nunca si no estamos ahí actuando en consecuencia así que yo me quedaría con estos temas y dejaría pues el grano de sal que pone Luis cuando pregunta cómo le hacemos cómo va a ser un periodista para quitarse la autocensura si su integridad está de por medio pues ese es el asunto Luis desde luego que la gran pregunta es por qué hay tanta autocensura en México hay periodistas por decir algo en lugares como Tamaulipas por decir alguna cosa en algunos lugares muy particulares que por supuesto ellos saben que no pueden informar del narco del lugar lo saben lo viven lo externan hay periodistas que envían información por hablar de un caso como Tamaulipas que envían su información pues por porque tienen que informar y porque quieren informar pero el medio en donde publican cuando pueden publicar pues se reserva el nombre del periodista para proteger al periodista entonces tienes una una atrofia hay aquí una cosa colapsada que no vamos a poder sacudir si lo que se mantiene es la impunidad si tú puedes darle un plomazo a un periodista porque dijo algo que tú no quieres y no te pasa nada pues es una invitación abierta a volverlo a hacer si no hay un castigo si no hay una investigación real que diga no puede haber y hablamos de los periodistas pero tendría que ocurrir con cualquier asesinato con cualquier crimen es que si si nos detenemos en esto que estoy segura ustedes habrán revisado en este foro maravilloso la impunidad estamos en la discusión de si la impunidad en México es del 96 del 97 a lo mejor del 98 por ciento esta es la discusión es una tragedia es una cosa brutal lo que le pasa a México en términos de ineficacia del sistema de justicia es un colapso absolutamente cuando tienes unas cifras en donde la mayor parte la inmensa mayoría de los crímenes que ocurren han ocurrido y me temo que seguirán ocurriendo próximamente van a quedar en la impunidad nada más hay que ver cosas como lo que narra Carla Quintana Carla Quintana la comisionada de la comisión de búsqueda de personas en México es una funcionaria pública que yo le tengo mucho respeto porque ha dado una batalla tremenda de esto que es una montaña yo digo bueno mantiene el temple para informar de lo que se va encontrando pero digamos no como sociedad lo dejamos como paisaje somos capaces como sociedad de sacudirnos el pasmo somos capaces como sociedad de sacudirnos entre nosotros para decir no podemos hacer como si no ocurriera no podemos hacer como si esa montaña de desaparecidos y de muertos no tuviera que ver conmigo no existiera prefiero no ver prefiero que eso pues que ahí está no forme parte de mi vida es de tal dimensión esta tragedia humanitaria que carga México que se entiende que la sociedad una buena parte de la sociedad diga no yo de desaparecidos no hablo o sea de ese tema ni me lo menciones porque no quiero detenerme pues ¿cuánto de nuestra sociedad está en una negación? se puede entender porque se puede entender pero no justificar porque es de tal tamaño lo que sucede es de tal dimensión que tengamos en México ni sabemos cuántos por supuesto un número indeterminado pero pongamos de decenas de decenas de miles de personas como nosotros tenemos que ponernos en ese plan decir esas decenas de miles de personas desaparecidas asesinadas en fosas comunes desintegradas en esos campos de exterminio de los que habla Carla Quintana que volvió a encontrar o que se encontró un nuevo campo de exterminio que es un es un gran incinerador allá cerca de Monterrey más la boquilla más la no sé qué o sea todos estos lugares que se han ido identificando donde se creó ese espacio para desaparecer cuerpos lo de la boquilla que es brutal seguramente lo han visto pues decía Carla Quintana que pues es una playa entonces al hacer la visita al lugar pues dice ella vas caminando contento porque están los restos los restos esparcidos en el mar en la playa y uno diría cuántos cuerpos se fueron al mar cuántas personas no hay manera nunca más de saber qué pasó con ellas pues esta realidad que destroza cualquier noción de derechos humanos que destroza cualquier noción de justicia en México es una realidad que hay que procesar de alguna manera que hay que hacerse cargo de ella de alguna manera que los derechos humanos tienen que colocarse en el primer lugar de las prioridades en México y pues todo esto es lo que hay que contar y todo esto es lo que hay que informar y hacernos cargo como sociedad porque tenemos demasiados paisajes mortuorios lo digo en un tono retador digamos a nosotros mismos y que en un foro como este con el trabajo que hace el sistema universitario jesuita pues sé que lo tienen como una prioridad y debemos transmitirle al resto de la sociedad que esto no puede seguir ocurriendo y que tiene que pasar algo con el Estado mexicano con la sociedad mexicana para que no sigamos aumentando el número de periodistas muertos por hablar del gremio nuestro pero eso ya sería una parte de un conjunto de cosas que involucran a toda la sociedad así que yo diría que para cerrar mi participación con ustedes pues tenemos un desafío gigante como país tenemos un desafío gigante para rescatar la verdad la justicia la memoria y pues todo englobado en la paz que al final de cuentas es lo que querríamos tener algún día no como no como una figura retórica sino como una realidad ¿cuánto tiene que pasar? ¿qué tiene que pasar para que México viva razonablemente en paz? razonablemente sin violencia razonablemente sin lo que ocurrió en Tulum ayer por hablar de lo último de unos turistas que quedaron acribillados en un en un restaurante por decir algo por hablar de la última noticia ¿cuánto tiene que pasar en México y qué tiene que hacer México para que esta realidad que se nos presenta inocultablemente ante nosotros se pueda modificar? ¿de qué está hecha la tarea que tenemos que realizar? pues de muchas cosas pero una fundamental es que no permitamos que la indiferencia nos gane no permitamos que asuntos de este calibre los hagamos a un lado en términos de nuestra atención ciudadana y pues que presionemos a quienes tienen los recursos el presupuesto el poder político las fiscalías los juzgados hay mucho dinero de nosotros instalado en instituciones muchas de ellas totalmente ineficaces o por torpeza o por corrupción o por ineficiencia tenemos que hacer valer que cada peso que se aporta a la estructura gubernamental y de justicia se haga valer y bueno pues de hablar no podemos no estar presentes como sociedad no podemos no exigir y hacer valer nuestros derechos y tener como eje principal pues esto que ha motivado este foro que estamos cerrando este foro que han desarrollado en estos días desde las universidades jesuitas este foro por los derechos humanos así que vuelvo a decir la memoria la justicia la paz la no violencia son los principios fundamentales que deben impulsar la actuación y la vida de cada persona en este país que somos les mando un fuerte fuerte abrazo a todas a todos y les agradezco muchísimo que me hayan permitido estar con ustedes esta mañana ya mediodía de viernes bueno pues muchas gracias carmen si sin duda respondiste mucho pero también nos dejaste muchas preguntas y ya será objeto de seguir reflexionando y sobre todo de seguir actuando como sociedad gracias por este cierre y ya nada más nos falta una actividad que es el reconocimiento a dos organizaciones de la sociedad que sin duda han alzado su voz a lo largo de mucho tiempo y que han contribuido y seguirán contribuyendo pues muchas gracias nuevamente carmen al contrario gracias a ti gracias al ITESO perdóname gracias al ITESO que nos permitió estar en este encuentro con ustedes y pues felicidades a las dos organizaciones que van a premiar ahora y les mando un fuerte abrazo gracias buen fin de semana y buen viernes